Buenos días, gracia y paz en Cristo Jesús, victoria siempre. Bienvenidos al Devocional Diario 5 Minutos con Dios, en 5 minutos tu vida para cambiar. Jesús ora por sus discípulos. Estamos leyendo el Evangelio de Juan, capítulo 17, hoy en el versículo 15. Hoy estamos estudiando la oración del sumo sacerdote, la oración intercesoria de Jesús. Juan 17, 15 dice, Mi oración no es que el Señor los saque del mundo, sino que los proteja del maligno. Jesús oró por su protección del maligno, que los discípulos fueran protegidos, porque la oración de Jesús nos recuerda que se está librando, que se está teniendo una batalla espiritual entre los discípulos de Cristo y el enemigo, así también como nosotros hoy, hay una batalla espiritual. Entonces Jesús, después de su partida de este mundo, compreendió que la unidad de los discípulos estaría bajo ataque del mal. Por lo tanto, oró para que fueran guardados como uno, así como Él y el Padre eran uno. Usted puede ver esto en el versículo 11. El pensamiento del día es, La oración de Jesús refleja su profundo deseo de que sus discípulos superen los principados de este mundo, uniéndose. Su éxito en transformar el mundo dependió, en grande medida, de la capacidad del Señor para permitirles trabajar como uno solo. La unidad de los creyentes es la única manera de vencer el mal. Por eso que Satanás sembra desunión, disensión, separación, porque les quita la fuerza y el mal prevalece. Este mes de abril, continúe orando por resurrección. Presenta sus peticiones, nombres, ungete con el aceite. Dios Todopoderoso, Padre, en el nombre de Cristo, Jesús, venimos ante Ti, pediéndote, Señor, resurrección. Quita toda la debilidad, líbranos de todo el mal, del pecado. Perdónanos, Señor, con Tu sangre. Resucita nuestra fe, nuestro ánimo, nuestras familias, nuestros hogares. Resucita la vida de los enfermos, dándoles salud física, espiritual y emocional. Resucita la vida de aquellos que están siendo esclavos del diablo. Rompe las cadenas, echa todo el mal para afuera y dáles libertad. Resucita los ministérios, las iglesias, los niños, los ancianos. Hoy, mi Padre, el Señor nos pide para cumplir en este mundo Tu misión. Y nosotros necesitamos que el Señor nos guíe en todas nuestras decisiones para estar aliadas con Tu voluntad. Protégenos, Señor, contra los ataques, las tentaciones y las mentiras del enemigo, pues el Señor es mayor. Como dice Tu Palabra, el Señor es grande. Como dice Tu Palabra, mayor el que está, el que está con nosotros de lo que, aquel que está en el mundo. Tú eres grande, Señor. Protégenos, bendícenos. Declaro que este día de hoy sea lleno de gracia y de gloria sobre la vida de todos los amados del Señor. Gracias, Señor. Amén. ¡Emoná, tenga fé! Pues Dios es bueno en todo tiempo, todo tiempo. Dios es bueno. Domingo ahora, día 14 de abril, estaremos aquí en la iglesia Ministérios de Adoración de Sacramento, Califórnia. A las nueve de la mañana, horario local, nuestro servicio dominical de celebración al Señor. Celebramos al Rey de gloria, nuestro Jesús. Estaré transmitiendo por nuestros canales aquí el momento de la predica Que Jesús volverá para juzgar la tierra y establecer su reino eterno Ahí los vemos